Hola Capricornio, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura de la semana del 21 al 27 de marzo. Capricornio, vamos a ver qué está pasando en tu vida y vamos a leer lógicamente los aspectos más importantes para ti. Y como siempre, si te gustan estos vídeos, regálame tu like. Ahí donde me veas, en la red social que te guste, visualizar deditos para arriba, corazoncitos, márcame ese me gusta, márcame ese comentario, porque así las redes sociales te van a estar trayendo todo, todo, todo mi material. Sígueme entonces también por Telegram, sígueme por Whatsapp y así estaremos siempre en contacto. Empezamos entonces Capricornio esta semana donde me dice que se van a desvelar muchas situaciones. Te vas a quitar unas vendas de los ojos sobre pensamientos y situaciones que tenías ya preconcebidos, como quien dice, tú pensabas que las cosas eran de una forma y vas a estar como, se va a aparecer delante de tus ojos, vamos a decir, lo bueno y lo malo de esas situaciones. Esto te va a permitir tomar nuevas decisiones en tu vida, que para mi gusto, vamos a decir, como que te van a estar dando como más fuerza, mayor ímpetu, ímpetu y sobre todo una visión distinta de hacia dónde quieres ir en tu vida, ¿ok? A nivel de lo que sea el trabajo, sí que esta semana va a haber algunos problemas relacionados tal vez con algún jefe o dueño de la empresa donde tú estés. Y yo la verdad lo que te digo es tranquilo, tranquila, porque digamos a la larga parece que viene bastante bien este nuevo lineamiento de la empresa que te van a estar dando, estas soluciones que vas a estar teniendo y te vas a dar cuenta que vas a estar contando con una ayuda muy interesante e importante que al final va a ser como una especie de bendición para ti. Ok, vámonos a ver Capricornio que está buscando trabajo, que es lo que nos dicen las cartas, si esta semana encuentras o no ese trabajo. Victoria, Victoria es lo que viene para ti en este conseguir trabajo, me dice que tal vez vienes mostrando tu currículum a cierta gente a la cual le has gustado muchísimo y vas a tener ese contrato para ti, vas a tener esa suerte de que seas tú la persona elegida. Mis estudiantes, a ver, ayudas por parte de alguna profesora, me sale sobre todo como una profesora que de alguna forma te ayuda, vamos a decir no es que te regalen la nota, no me entiendas mal, pero si tal vez te ayuda, te impulsa, porque sale esta persona intentando que estés bien a nivel de los estudios, que saques buenas notas que tal vez te dicen, oye, si haces tal trabajo, todos los que hagan tal cosa tendrán un punto a favor y esto te va a estar ayudando, es como una información o un conversar con esta persona con la cual llegas a muy buen acuerdo y de la cual ya te digo que va a resultar algún tipo de ayuda, ¿sí? Ojo, que no digo que te regalen la nota, siempre hay un que, ¿no es cierto? O sea, que te diga, a ver, todos los que hagan este trabajo pasan, ¿vale? A nivel del dinero, a nivel del dinero Capricornio, me dicen las cartas que vas a estar recibiendo la enhorabuena de un dinero que llega por temas legales, sobre todo para quienes estén teniendo algún tipo de herencia o dinero familiar, un patrimonio familiar que se esté, vamos a decir, como tramitando. A nivel de lo que sea la familia, una conversación importante con alguna persona de tu familia, sobre todo, bueno, es que veo algún tipo de patriarca y veo también alguna mujer con la que puedes estar hablando, sobre todo si te has peleado con algún patriarca de tu familia Esta mujer parece que intercede entre vosotros dos A nivel de la casa, del hogar, te veo un poquito triste en ese sentido Es como que todos los problemas que esta semana tengas en el trabajo, pues los puedes estar descargando, ¿sí? Y me dice justamente que te juntes con alguna persona querida Y me muestra como si fuese pues una especie de madre, una especie de esposa, una buena amiga con quien un poco soltar las penas, ¿no? Poder decir, ay, mira lo que me ha pasado Porque esta persona parece que te brinda ese alivio o ese consuelo que ahora mismo necesitas Para quienes están preguntándose sobre la salud Las cartas me dicen que va a ser momento tal vez de revisarse los ojos Hay gente que tiene temas dentales que tal vez hay que ir al dentista a revisar qué está pasando por ahí Vámonos a ver temas del amor Cómo están las parejas de Capricornio esta semana Entonces yo sí creo que puedes estar, vamos a decir Poniendo en claro algún tema familiar Y para esto la pareja de Capricornio muestra esa calidez, esa compañía Es la persona tal vez con la cual puedes un poco contar todo lo que está pasando Y que te va a dar esa especie de alivio personal o alivio emocional Entonces esta persona, esta semana, perdón, la pareja te hace de mucho apoyo Capricornio Y te invita a mirar las cosas de otra forma Te invita tal vez a ver que lo malo no es tan malo Y que lo que parecía bueno o lo que queremos Pues si no lo tenemos, pues igual vamos a encontrar algo de provecho Para quienes están buscando el amor Yo creo que un amor que empieza o que había empezado Puede terminar súbitamente esta semana Me hablan de una persona Que puede estar engatusando a Capricornio, detrás de Capricornio Y donde nosotros veíamos que podía haber una relación Tal vez solamente había un rollete, una aventura y nada más Y esta semana es muy posible que te des cuenta Que puedes haber caído en esta trampa Vamos a decir, del destino Para quienes tienen una relación oculta Una relación de triángulo Las cartas me auguran una semana que vamos a tener bastante cuidado Porque las cosas se muestran turbias Se muestra que por nada vamos a tener grandes problemas, discusiones Y que estamos tal vez hasta al borde de que una relación termine O que esté en peligro Y ahí hay que cuidarse Vamos a pedirle a las cartas Una pregunta de sí o no No, mejor un consejo Un consejo para Capricornio Para estos días Vamos a ver qué te dicen adicionalmente a todo lo leído Mira tú, mira tú Las cartas me dicen que permanezcas fiel a tus ideales Fiel a aquello que quieres conseguir Aquellas metas que tienes Me dice que parte del secreto de esa buena fortuna Para conseguir aquello que tú querías Es informarte, conocer bien el tema O recabar toda la información necesaria para hacer fluir Este tema Angelito mío, espero que tengas una muy bonita semana Nos vemos pronto Bye, bye